Ya no quiero estar sin ti Para real no hay lo mismo si me estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita blotululú, cremita de coco nula Un masajito pa' que después me suelte ese bujalu Las camas de tu-tu-tu, pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo, las más chingales tú Me hace falta tu-tu-tu-tu-tu A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese bujalu, lu-lu-lu-lu El coro dice ru-ru-ru-ru-ru Dulcecita blotululú, cremita de coco nula Un masajito pa' que después me suelte ese bujalu Las camas de tu-tu-tu-tu, pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo, las más chingales tú Yeah Ella es culito, en ella es que es Montego, ey Echan pa' todas las mujeres Se quito el kidney y se le beso Por el agua cristalina Y yo con un par de tragos encima Tocándote underwater En la trama nunca hay piriña Pío, ey, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidón En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel La probé, yes Dulcecita blotululú, cremita de coco nula Un masajito pa' que después me suelte ese bujalu Las camas de tu-tu-tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo, las más chingales tú Homo bien a one of one Wazzy, who put for your back, homo Any girl like you, I'ma get no one When you know they, mama say that it Me easy to die, baby, oh I'ma tie the body from my head alone Me easy, my baby, you do my own There's something about that Baby, got your comfort Give you no beer, then me don't want that Me tangja, for the day with me and I jam There's something about that day When we start all that easy Sexy, yeah, cuddling Record in this, got me your name If you got another man, I be celosa Me just want you and you come to Dulce y cinta flow, tú, lulú Comita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese bujalu Las camas de tu-tu-tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo, las más chingales tú Me hace falta a tu-tu-tu-tu-tu A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese bujalu, lulú, lulú Contigo en cielo era sol, 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 sol Un saludo 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 Gracias por ver el video.